La Gerencia de Desarrollo Económico realizó la destrucción de bebidas alcohólicas incautadas en los operativos realizados en el Distrito de Independencia. La actividad contó con la presencia del Gerente de Desarrollo Económico y el personal de fiscalización acompañado de las áreas de gestión de riesgo de desastres y servicios públicos en el área de Pongor. Nosotros como Gerencia de Desarrollo Económico somos los que emitimos la licencia de funcionamiento, pero también vemos que los malos vecinos a veces les otorgamos una licencia con un rubro definido, pero lo tejiversan el trabajo y están haciendo otra actividad. Por ejemplo, generan cantinas, bares que realmente son ilegales y también incomodando a los vecinos y a todo. Es por ello que nosotros en nuestra actividad de fiscalización vamos notificándoles primero, sensibilizándoles a cada uno de ellos para que se pongan a derecho, que saquen su licencia y tampoco no expendan este tipo de productos alcohólicos prácticamente. Pero lamentablemente no hacen caso los vecinos y tenemos que nosotros ya también actuar con la fuerza y retener, en este caso, la bebida, las cervezas que ellos tienen, como también algunos quizás sillas, mesas que expenden también sus productos en esos locales. Es por eso pues el día de hoy hemos programado nosotros destrucción de las cervezas que hemos tenido ya incautadas y ya ha cumplido y ha vencido el plazo también que se le ha otorgado al vecino para que pueda gestionar y se les pueda devolver, pero lamentablemente pues no se hacen presente ellos, por diversos factores. El propósito es en estos momentos concientizar, sensibilizar a la población que está terminantemente prohibido la venta de licores a menores de edad y si no tienen la autorización correspondiente menos la licencia de funcionamiento, estos productos serán confiscados y posteriormente eliminados. Es por eso que el día de hoy se ha programado ya destruir, destruir en este caso el material incautado, pero directamente las cervezas, pero también queremos nosotros evitar que hagan accidentes o algún problema que se genere al querer nosotros destruir prácticamente los envases enchapados.